Autoridades de la UNCE participaron de un taller de capacitación en adhesión a la Ley Micaela. Esta actividad contó con la presencia de Vanessa Vázquez Lava, doctora en Ciencias Sociales y directora de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín. Para empezar un proceso de capacitaciones que va a llevar adelante el programa de géneros y violencia de aquí de la universidad y en esta primera instancia es para autoridades de todas las facultades de la universidad en general y la propuesta tiene que ver con mostrar el problema que es la violencia contra las mujeres y de género afuera en la sociedad y dentro de la universidad y poder compartir la experiencia que llevamos adelante en la Universidad Nacional de San Martín que lleva seis años de trabajo. Se presentó el Sistema Institucional de Educación a Distancia, CIED. A través de este sistema la universidad podrá realizar la presentación de sus carreras en su modalidad a distancia, una opción pedagógica, didáctica e integral mediante el uso de soportes materiales y recursos tecnológicos disponibles en la actualidad. De esta manera, autoridades de la UNCE destacaron la labor conjunta de miembros de todas las unidades académicas y la Escuela para la Innovación Educativa para concretar este proyecto. Con el objetivo de dar continuidad al primer encuentro provincial de egresados universitarios, colegios y entidades profesionales de Santiago del Estero. Seguidamente, en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria, autoridades de la UNCE y profesionales de la provincia abordaron la temática denominada la responsabilidad social universitaria frente a los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Y lo que pretendemos es reflexionar un poco acerca de los desafíos, de las demandas de las industrias 4.0 y cuál es el papel que le corresponde a la universidad en los procesos de formación. Porque estamos aún muy dedicados a la formación en teoría y no a la formación en competencias, en habilidades. Hoy todo este proceso de revolución, de industria 4.0, de desarrollo tecnológico y de era exponencial es reinventarnos. En la sala anexa al Paraninfo Fray Francisco de Victoria se concretó la primera jornada de producción de bovinos para carne. Este encuentro reunió a profesionales de organismos del ámbito provincial y nacional para abordar temáticas en torno al manejo e implementación de tecnologías en la ganadería y compartir avances científicos en torno a esta temática. La primera jornada en producción animal es muy importante para la facultad, para el área, comenzar a realizar este tipo de actividades porque es una forma de visibilizar en lo que se está trabajando, en lo que los investigadores estamos llevando a cabo en todo lo que es la temática de producción ganadera, ya que Santiago, bueno, dentro del NOA es una de las principales provincias que está teniendo un crecimiento constante, digamos, dentro de lo que es la producción ganadera. El Ministerio de Producción de la provincia, la Secretaría de Ciencia y Tecnología también de la provincia, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Médicos Veterinarios, bueno, la facultad en sí y el INTA. Son todas las entidades que, bueno, nos han ayudado a llevar a cabo esta jornada. Estamos presentando lo más importante en el área de manejo reproductivo, nutrición y alimentación animal y, propiamente dicho, calidad de carne. Dentro de lo que es el área de producción, nosotros hacemos hincapié en estas jornadas en producción de bovinos para carne. Toda esta información se está brindando en conferencias orales, con investigadores de distintas áreas y también a través de una sesión de póster con también investigadores del INTA y de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias se llevó adelante la octava edición de la Jornada de Estudiantes y Jóvenes Investigadores. El objetivo de este encuentro fue involucrar a estudiantes de todas las carreras de la UNCE en actividades de investigación y compartir experiencias del campo científico. Participaron de esta jornada estudiantes de todas las unidades académicas de la UNCE. Profesionales de la salud y estudiantes de nuestra universidad llevarán adelante una serie de actividades de prevención y concientización en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Son más de 500 millones de personas en el mundo que tienen diabetes hoy, con una proyección al 2030 de más de 600 millones de personas. Indudablemente es una enfermedad que nos preocupa a todos como sistema de salud. Por lo que nosotros tenemos una serie de campañas alusivas al Día Mundial de la Diabetes, que es el 14, pero que va a ser toda una semana de trabajo. Vamos a trabajar junto con la Universidad Nacional, con las carreras de la Facultad de Medicina, con la Facultad de Humanidades, donde están los educadores para salud, las enfermeras, nosotros desde el Servicio de Diabetes, del Hospital Regional, vamos a dar una serie de actividades de sensibilización de esta problemática de salud. Una de las actividades va a ser justamente de participar de los minicólogos radiales, en una de ellas el programa de la radio fuera del consultorio, junto con la licenciada Domínguez. El día martes tenemos los controles de salud al personal de salud del Hospital Regional, por ser justamente uno de los centros referenciales y tener gran cantidad de personal que está dispuesto de manera interdisciplinaria al cuidado de estas personas. Y el día miércoles tenemos los talleres a las personas con diabetes, que se va a desarrollar también dentro del Hospital Regional, también desde un abordaje interdisciplinario. Bien, el día jueves 14, que es el Día Mundial de la Diabetes, vamos a trabajar en el servicio de maternidad del Hospital Regional, tanto con obstetras, enfermeros y educadores sanitarios, en lo que es la detección de factores de riesgo en la mujer embarazada. Así también vamos a trabajar con talleres desde un proyecto de voluntariado que sale en la Facultad de Humanidades en el barrio Esmatas. Sobre todo remarcando la importancia que es abordar a la diabetes desde un trabajo interdisciplinario y el trabajo de equipo de salud que nos concerne a todos, digamos, como profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!